La pregunta tiene una respuesta científica, una respuesta epidemiológica. Viste que vamos, Roddy, Cris, Virginia, aprendiendo día a día. El doctor Kant dijo en su momento que la obra se está escribiendo en el escenario y me parece una de las mejores definiciones de lo que está sucediendo. Y hay un gráfico que quisiera compartir con ustedes que compara aquellos países que usan mucho el barbijo durante el día de los que no lo usaron desde el comienzo. Y es un gráfico muy, muy demostrativo. Ahí está. A ver si podemos ver esto, mirá. Ahí lo tenemos. Mirá, lo que están en verde, Corea del Sur, Japón, Singapur y Tokio, son los que menos enfermos y fallecimientos tuvieron. ¿Por qué? Porque el común denominador de Corea del Sur, Japón, entre otras cosas, pero si lo desagregamos, el uso del barbijo, Cristina, en Corea del Sur es histórico, como en todos los lugares orientales, Japón, Singapur, Tokio. Versus, es una costumbre que ahora enfatizaron más potentemente, una costumbre casi histórica por el hecho del respeto al otro, por el hecho de no transmitir un resfrío, etc. Y la contaminación también. Pero ahora lo enfatizan. Y la contaminación también, increíble, ¿no? Ya tenían un avance que nos vas a explicar vos después, que tiene que ver con cómo nos tocamos, cómo vivimos y convivimos con el barbijo. Perdón, Dani, que te corté. Arriba están las que decís, definitivamente, no tienen uso de barbijo. Claro, no tenían la historia del uso del barbijo. Pero lo cierto es que estos países orientales que usaron siempre el barbijo, ahora lo enfatizaron. Y hoy está publicado cómo eso benefició para disminuir el contagio. ¿Por qué? Porque el contagio, como Florencia Khan recién nos comentaba, también se transmite por el simple hecho de hablar. ¿Te acordás que yo al principio decía lo que todos decíamos, porque todos sabíamos de otras enfermedades que no son nuevas, que tiene que ver con las gotas, esas gotas de fluj o de fluje, pero fundamentalmente al toser o estornudar? Acorde vamos aprendiendo, hoy sabemos, casi a tres meses de la aparición de este virus, que al hablar también se despiden pequeñas gotitas que pueden transmitir la enfermedad. Mirá, en algo que es un ejemplo mundial, Corea del Sur, salió en la tapa de todos los diarios, usan esto todos los ciudadanos. Esto, este barbijo, se vende en todos lados, en Seúl, en Corea del Sur, se vende en todos lados. Y es un barbijo de algodón hasta gracioso, porque tiene una carita feliz. Esto es responsable de esas curvas en verde que está en el gráfico en lugar de las curvas en rojo. No sé si me explico. Sí, sí, claramente. ¿Y por qué? Porque yo al usarlo, al hablar, no despido gotitas para allá. Es un escudo. Y el que me está hablando para acá, claro, y el que está hablando para acá, si usa esto, no me despide gotitas. Con lo cual, se afirma que yo te protejo a vos y vos me protegés a mí. Pero... Ahora, hay una particularidad... Claro, eso, que podemos usarlo y no saber que lo estamos usando mal. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Claro, Cris. El otro día, y vas a ver que estoy seguro, porque los argentinos somos así y estos que empezaron a fabricar ahora, y yo ya me encrucé en el hospital con gente que los está fabricando y se los regala a alguien. Pero estos barbijos, que el otro día, aparte pueden entrar en el Ministerio de Salud Pública de la Nación, poner coronavirus, barbijos, y dice cómo hacerlo. Así de fácil. Y este barbijo, que el otro día enseñamos cómo hacerlo, que en el medio tiene un papel, una servilleta, y es de doble tela, es de doble tela de algodón, porque el barbijo no es nada más que taparse. Debe cumplir dos requisitos. Que al hablar, no despida gotitas, pero me permita respirar. Es decir, yo no puedo usar cualquier cosa. Y el algodón es ideal. Ahora, ¿qué he visto en la calle? Se lo está llamando tapabocas. Mirá, en el mundo se le dicen barbijos, en mask o máscara, en traducción del inglés, o tapabocas. Cuando discutíamos con todos los colegas, con todos los amigos que trabajan en esto, ¿cómo vamos a llamar esto cuando lo fabriquemos domiciliariamente? Y te aseguro que hace semanas que le estamos dando vuelta con esto. Y me acuerdo que el doctor Cormillot sabiamente dijo algo. Él lo que dijo, googleó, porque yo, por ejemplo, dije, mira, lo más correcto es máscara. Otro dijo, no, barbijo. Otro dijo, cubrebocas. Otro dijo, tapabocas. Pero Alberto, Alberto Cormillot, dijo algo muy simple. Él googleó y dijo, barbijo sabía millones de referencias. Mientras que máscara era menor y tapabocas menor. Es un acto muy inteligente de decir, ya está preconcebido en la población en general. Si lo llamo tapabocas, que también se puede usar, y lo están usando mucho y escuché propagandas, en el fondo no importa nada si lo usamos bien. Ponerle el nombre que quieras. Pero si lo llamo tapabocas, puede pasar que sea lo que yo vi mucho hoy. Que tapan las bocas. Claro. Y no hay que tapar las bocas. Hay que tapar la nariz y las bocas. Un buen barbijo, claro. Un buen barbijo, yo lo llamaría barbijo, como dijo Alberto. ¿Por qué? Porque un buen barbijo tiene que tapar la nariz, la boca y el mentón. Entonces sí funciona. Ahora, ¿cómo lo tengo que usar? El tutorial para aprender a hacerlo, nosotros ya lo hicimos, buscan en el ministerio. Pero ¿cómo lo tengo que usar? Está el tuyo a nuestras redes. Yo me quedo con el tuyo. Bueno, pero no, no, está bien. Pero el del ministerio está perfecto. Vos por qué me apreciás. Pero bueno, está bien. Pero el del ministerio está perfecto con las medidas y todo. Ahora, ¿qué hago? Me lo voy a colocar. Estamos suponiendo que lo lavamos anoche, etc. ¿Cómo se coloca? Antes de tocarlo, me tengo que lavar las manos, lavarme las manos mucho con agua y jabón. Claro. Después lo tomo sin tocar la parte de adelante de ninguna parte. Lo tomo así. Y me lo voy a colocar. ¿Y cómo me lo coloco? Así, con las tiritas de goma o los elásticos o el hilito para atarlo, como lo estoy haciendo ahora. ¿Y qué me tiene que tapar? La nariz, la boca y debe ajustar todo el contorno. Y si nos fijamos lo que estoy haciendo, nunca toqué la parte de adelante. ¿Por qué esto pasa a ser mi rostro? ¿Y cuántas veces hemos dicho que nunca hay que llevarse la mano a la cara? Y ahora el barbijo es mi cara. Entonces, nunca debo tocarlo. Entonces, lo uso durante el día. ¿Cuándo lo cambio durante el día? Y, por ejemplo, si se humedeció mucho o si se ensució. ¿Cómo me lo saco a la noche? Me agarro... Primero me lavo las manos, lo tomo de atrás y lo saco así. Tan simple de este modo. Lo voy a sacar. Lo saco. Le saco el papelito del medio, lo tiro y esto, ¿cómo está? Lo dejo ahí, me lavo bien las manos. Esto lo puse en un recipiente y después los voy a lavar muy bien con agua caliente y jabón. Se deja secar y al día siguiente lo tengo. En una familia, cada uno puede tener el suyo. Es fácil de hacer y el que lo haga, que se lo haga a sus amigos, vecinos y seres queridos. Esto va a hacer que, como dijo Florencia Khan, la expectativa sea que suceda un lento crecimiento de la aparición de casos y que no sea de golpe. En realidad uno diría, y bueno, y si es de golpe, de pronto se enferman todos y ya está. Es que si es de golpe, no nos van a alcanzar las camas en el hospital. A lo mejor a la postre, a la larga, los infectados son los mismos. Pero los muertos no. Claro. Esa es la diferencia. Cuando se habla de aplanar la curva, no es para que no nos enfermemos. Sí. Es muy probable que muchos se enfermen igual, pero que no haya muertos o haya menos. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a tener camas, respiradores, medidores o monitores multiparamétricos, médicos, enfermeros. Eso quería decir. Gracias, Dani. Clarísimo. Muchas gracias. Clarísimo. Ni más ni menos que eso. Enseguida la seguimos y con una historia muy especial. No te vayas. Ya volvemos.